Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otro día más a esta serie que se llama A Plague Tale Innocence. Estamos en el capítulo número 5. En el capítulo anterior sorteamos varias dificultades, tuvimos que escapar de unos inquisidores. Después encontramos al profesor que tanto veníamos buscando y aprendimos lo que vendría a ser el inicio de lo que es la alquimia. Aprendimos a tirar como unas bolitas que hacen que el fuego, digamos, lo potencia por un periodo corto. Más o menos este es el resumen del capítulo anterior. Si quieren ver más con detalle y todo lo que se han perdido en algún capítulo, les voy a estar dejando un enlace en la parte de arriba como para enganchar toda la serie desde el principio. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué tiene lo que tiene en su sangre? Hay una historia de la prima macula. El alchemist dice que era la primera corrupción y que se viaja silenamente en el sangre de ciertas familias. Pero algo sucedió. La great breakó y la macula awó en la sangre de Hugo. Pero ¿qué hará que lo que le hace? ¿Qué hará que lo que le hace a él? La macula cuesta no importa por nada por nada por nada. Se evoluciona con su esposa. Las cosas cambian. El mundo. Sabes, tu madre y Laurentiis estaban tratando de ayudar a tu hermano. Pero ellos han fallecido. No, creo que solo se han salido de tiempo. Eso es todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás frío? Un poquito. Sí. No parece que Hugo se me interesa. Se mantiene de forma. Sí. Pero está demasiado cerca de mi opinión. No hay nada para agarrar. ¿Hugo? ¿Dónde vas? Hey, mira, soy un knight. Un shield inglés. ¿Dónde encontraste eso? Lying on the ground. Escucha, Hugo. Ponla eso. No es para los niños. No, no eres divertido. Vamos, vamos. ¿Tienes eso? ¡Eso huele! ¡Es horrible! No puedo correr más rápido. No me lo permite el juego. Es como que, bueno... Nos va llevando al suspenso a... Gmecia, Lucas, vengan rápido, vengan. ¡Oh, Dios mío! ¿Están todos muertos? No podemos seguir adelante. Amicia, tenemos que seguir la acuidad. ¡Oh, Dios mío! Amicia, ¿crees que tenemos que... ...me acceder a ellos? Amicia, Hugo. Pero... ...no tenemos una decisión. ¿Crees que nos están deslizando? Solo siga, Hugo. Vengan. ¡Para un viaje! ¡Hola! ¡Para un viaje! ¡De la acuidad! ¡Para un viaje! ...o bien! ¡Y no habéis! ¡Qué pedido! ¡No me distrago! ¡No me distrago! Por las dudas hay que quedarse cerca de las luces, porque ya sabemos que las ratas salen cuando uno menos lo espera Tengo malas pinas Si, te dije, te dije, te dije Oh no, los ratas! Quédate de ellos Amicia, están todos lados, cientos de ellos No lo creo No me permite A ver No, con eso no Acá no puedo Cuidado Cuidado, 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 cuidado Nooo, no, 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 no Bueno, no, no era así Es que no le puedo tirar al... No, no, los ratas, siga a la que están aquí No, no, los ratas, continúes de ellos No me creí No me creo No, ni ramas No, ni ramas No, ni ramas Vamos a la luz, porque estas se vienen acercando Si vamos para allá No, no veo que haya Brasas encendidas No hay nada para agarrar Si Rocas, bien No A ver si puedo hacerlo con el Acá estaba Si, ahí está Ahí está ¿Y ahora? ¿Hay ramas por acá? Ya esto no puedo agarrar más Ya, ya, ya Dale, dale, dale Corren con Dale, 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 de corren con Dale, dale, de corren con Si, pero ahora Tenemos que encontrar ramas Porque se me fueron corriendo antes que yo Uy, 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 uy Bueno, nos pasamos por alto ramas nosotros Allá adelante veo a ramas pero no A ver si nos pasamos ramos de acá No, acá no hay ramas Ya, cada vez se está complicando más, eh Ya, cada vez se está complicando más, eh No, Dios Cuidado, cuidado, cuidado Capaz que No, Dios Ok, 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 vamos a encender el palo, piedras, esto no, esto no, esto no. Creo que no, 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 no hace nada. Uy, se espera el no poder, a ver, capaz que ya se. Ahí está. ¿Puedes dar una mano? Claro. ¿Nos podemos regresar a la tarde? Hugo, vas a tener que practicar el lado. Sí, sí. Cuidado. ¡Bien! Ahora ¿Qué es eso? En el grano rápidamente. No tiene que vernos Hermesia Su lantern Entiendo ¡Ele viene! Puedes apagar los faroles amigos, si te disparas ¡Ah! ¡Oh! Oh, debe haber sido nada ¿Cuál onda es por aquí? Si, pero si le disparo con la onda me ve al toque ¿Eh? ¿Qué dije? Ah, se lo pongo en el chabón, está bien Está bien, está bien No quería hacerlo porque iba Bueno, vamos a correr, eh Bien, bien, bien Llegamos a ver otro puesto de grabado Eh... No, piedra no Ok Y ahora Bien Bien, ahí tenemos que Tirar una piedra acá Seguramente Si Si Bien Ahí está ¿Qué hay que hay para lutear? Acá tenemos herramientas bien Bien, a ver si hay algo más Piedras Piedras Así en la escalera tenemos algo Venga, arriba Muy bien ¿Dónde vamos a ir? Están todos Voy a ir primero Sí, por supuesto Bien Bien, perfecto Vamos a... Vamos a... Vamos a ver qué podemos... Modificar La bolsa de munición únicamente por ahora Porque para esto necesitamos... Va más cosas Bolsa de munición permite llevar hasta 20 municiones Y sí Me gustaría modificar el zurrón O el bolsillo ¿Esto qué es? Hacer menos ruido al correr y a esquivar Ah, bueno, más adelante Necesitamos muchos materiales para esto Vamos a... A mejorar la bolsa de munición Para llevar más munición No va a venir bien No va a venir bien Vamos a agarrar un palito Bueno, a ver para dónde tenemos que ir Y si hacemos lo del coso... Para ver... Sigue la tirano Ahí está Ahí Ahí está Bien Pero igual tenemos que pasar con el palo Ya por lo menos Ya es un camino menos que tenemos que hacer con... No sé si nos llega a pagar por cualquier cosa Vamos Ahí está Ya por lo menos estamos tranquilos que... Acá tenemos que empujar la... La carreta esta La carreta esta Ah, mirá ahí hay un... Ok... Vamos a tirarle... A ver si funciona, ¿no? Si no tengo otra acá No sé si va a funcionar porque no sé si... Lo voy a escuchar.... Ahí está Ahí lo voy a escuchar ¡Ah! No te vas a ir por ahí, ¿verdad? No te vas a salir de aquí vivo Bien, ahora si, vamos a empujar la carreta esta La verdad que esta buenisimo el juego No se que opinan ustedes, si les esta gustando o les esta gustando, para mi es un juegazo Los héroes están en el mud Tenemos que dejarlo aquí, vamos ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Maldito! ¡Esto es horrible! ¡Vamos, solo quiero verlo! Sí, pero aún ¿Qué? ¡No! Los héroes están a comerlo en cualquier parte Sí, supongo que eres correcto Gracias Tenemos que pasar por arriba del aqueducto, señor Pero los héroes están en todo lugar ¡Shh! ¡Nos encontramos un camino! ¡No cremoso! ¡No hay una acción! 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 Bien, ¿por qué no? ¡No puedo asistir a estos héroes! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver en un minuto! ¡Vamos a verlo con el cuerpo! ¡No hay una acción! 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 Claro, cuando se va el flaco voy a tener que caminar atrás de él despacito Es la única manera que puedo caminar ¡Oh! Finalmente. ¡Oh Dios mío! ¿Qué vas a hacer con eso ahora? Bueno, tendré que pensar en todo eso. El costo está claro. ¡Sí! Se cae allá. Va a tirar una tensión y te explico. Ahora está muy bien ambientado entre la música y todo. Está muy bien ambientado. No, y para allá no nos conviene... No sé si hay alguien o no hay alguien. Sí, hay dos tipos, mirá. Están registrando. No, mejor nos quedamos acá. No vamos a hacer locura. ¡Vamos! 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 ¡No hay sonido! ¡Vamos! ¡Vamos! Quede acá. Bueno, esta bolsa de piedras ya estoy guía al máximo. Bien, a ver... Vamos a tirar los cuerpos allá a ver. Piedras. Está. No, no hay gente. ¿Están Jinas? No hay nada. ¡Vamos! 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 ¡No hay potencias! ¡Vamos! Vengan, pano. Vengan. Volte me de aquí. Sí. Anisia, él está detogado. Chut. Debemos seguir. Es hora de salir. No. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Anisia... ¡A esta parte! Muy bien. Bueno. ¡Oh no! ¡La Torcha! Lo haré sin ella, Demetria. Bueno, vamos. No se puede hacer nada. ¡Ah, mamita! Te da unos nervios. ¡Upa! Tengo que pasar con cuidado, me parece. Hay un soldado. Está bloqueando el camino. No veo ningún otro camino. ¡Oh, damn! No tenemos la opción. Tengo que tomarlo por sorpresa. Aquí, toma esto. ¿Qué quieres que haga con esto? ¡Sómnum! ¿Ves? ¡Los mezclamos juntos! ¡Ah! Para dormir, mira. Bien, bueno. Bueno, este tengo no disponible. Tenemos siete. Ah, no, cero. Eh, puedo fabricar hasta siete. Perfecto. Perfecto. Ah, no, uno solo. Uh, uh. ¿Estás serio? Lucas. Bueno. Espero que sabes lo que estás haciendo. Espérate ahí. Voy a volver pronto. Muy bien. Cuidado. Estás seguro. ¡No! ¡Ah! 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 Sí. ¡Por un tiempo! ¡Gracias! ¡Esto va a salvar nuestra vida! Si todavía te quedas en el inventario, puedes usarlo como último recurso para escapar de la muerte, pero ten cuidado ya que es muy difícil de fabricar. Ok, bueno, ya es. Vamos a fabricar esto. Vamos a fabricar uno de estos. No tenemos nada. Bueno. Hay que... La del fuego. Acá. Bien, bueno, sigamos. No lo tenemos que hacer acá. Esta parece un poco... diferente. Usa Q cuando aparezca el icono para pedirles a tus compañeros que interactúen. Si, está bien. Ah, acá. Ah. A ver. No te mueves. Voy a volver pronto. Ok. ¿Puedes cuidarlo? De acuerdo. De acuerdo. Cuando vamos para allá, dale. Dale, correte en esto. Bueno, nada, hay que hacerlo otra vez. Bien. Ya entendimos. Hay que... ...utilizar el Valbane. Ahí está, ¿ves? Salve el Valbane de la... Vamos. Ahora. Pero este boludo se queda en el medio. Dale, vamos. Vamos con la lámpara. ¡Vale! Ahí está. Bien. ¿Y el otro cuarto se quedó ahí? ¿Puedes hacerlo? ¡No puedo! Necesito que tú hagas esto. ¡Vamos, Hugo! ¡Eso es todo! Bien, 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 bien. Buenísimo. ¿Y ahora? Encendemos ahí. Ah, y lo tenemos que traer al otro. Bueno. Dale. Dale. No, pero esto se apaga. No, lo tenemos que encender acá. A ver. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacer esto... Pero vamos a ir... Ah, no. Hubo ese... Tiene que ir conmigo. Hay que hacer esto rápido. Hay que hacerlo rápido. Bien. Dale. 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 Una vez que... Hay que venir con eso mismo. Dale. Dale. Dale, Huguito, querido. Dale. Dale, Huguito. Dale. Dale. Dale, vamos. Ah, en la... A ver si le podemos decir que lo haga otra vez. Ah, si, si, si. Bien, bien. Le podemos decir a distancia que lo haga. Pensé que lo podía hacer únicamente... Estando ahí al lado. Ahí está. Corramos. Perfecto, perfecto. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos, vamos para allá. Ahora, acá hay otro baúl. Ahora tenemos una mesa de crasteo. Vamos. 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 Bueno, a ver. Para allá. Ahora acá hay otro baúl. Ahora tenemos una mesa de crasteo. A ver que podemos... ¿Podemos hacer algo acá? No, no podemos hacer nada. No. No agarramos suficientes... Suficientes cosas. Bueno. Tenemos que encender allá. Acá. Tenemos... Sí. Vamos atrás, atrás, atrás. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Por arriba. Vamos. Tienen la cadena esto. Y la cadena. Bien, gracias A ver si... Ah, acá hay que romperla A ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale No estoy seguro de esto Está funcionando por ahora Ahí está, ahí está Opa A ver A ver Creo que hay Que hay que pegarle a esa Mirá, ahí está No hay más Necesitamos fuego No sé si No Ahí no Acá podemos agarrar algo De la torcha No Hay palitos ahí Vamos Ahí está Vamos para allá Guarda, guarda Bien, el camino es para allá Aparentemente Bueno, veamos Si no, va a ser el viaje más corto Ah, se los comieron De una manera De una manera Bien Bien Bien, jueguitos No se detengan No se detengan No, por acá no es Por acá no es Por acá no es No, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo No, pero con el palo Yo por acá no puedo andar No puedo andar No, mi cabeza La macula Está miedo Tenemos que salir de aquí Hugo Hugo Pensa de los peces Recuerdas como se pasaron Estabas chasing Vámonos Vamos a ver más Sí Tenemos que salir de aquí Amicia Nos vamos Este lugar no puede ir Para siempre ¿Verdad? Amicia, está muy complicado Vamos a ver Si, porque por acá Allá anduvimos A ver Por acá Allá hay un tipo Fiedras Hay un montón de ellos Pero no tenemos una opción ¡Puede, chicas! Sé que estás cansado Sé que no hay suficiente Y yo definitivamente sé Que todos nos gustaría ir a lo largo, largo de estos ratos Pero estos son nuestros chicos No, no... No, no, no Si te es No, no 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 ¡Vamos entonces! ¡Guyen es nuestro! Bueno, ya está. Ya está. Ya luce. Listo, tarde. Pensé en la opción más fácil. ¿Onisia? Estoy muy cansada. Mirad, hay árboles de nuevo. Creo que llegamos al final. Finalmente. ¿De dónde viste? ¿Estás sola? ¡Cuidado! ¡Dale algo, tío! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no! No. No, no, no! ¡No! 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 ¡Eres un problema! ¡Vamos! 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 ¡Los seguimos! ¡Ahí! ¡Los van a correr! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Ren! ¡Amizia! ¡Nagomi! ¡Qué trazo! ¡No! ¡Ahora se le complicó! ¡Se nos complicó! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué capítulo! ¡Estuvo muy bueno el capítulo! la verdad estuvo muy bueno bueno chicos, lo vamos a dejar por acá vamos a ver que pasa en el próximo capítulo, con Amicia y con Hugo que nos deja ahí en vilo, a ver que pasó así que bueno, nos estamos viendo prontito, dejen los likes comenten si les está gustando si quieren algún otro juego no sé, lo que quieran y nos estamos viendo pronto chau chau chau